El grupo municipal Vox Chiclana ha mantenido un encuentro con los integrantes de la Escuela Taurina Francisco Montes Paquiro para conocer de primera mano sus necesidades. Según esta formación política, entre las principales demandas de la escuela, fundada en 2001, se encuentra el mantenimiento y el arreglo de sus instalaciones, así como poder contar con una plaza de toros en la localidad. Presidida por Isaac Galvín, la escuela tiene precisamente en su hijo Isaac Galvín Jr., así como en Gabriel García, a dos jóvenes con gran proyección dentro del mundo del toreo, como demuestra el hecho de hasta ahora, en 30 años, de las escuelas taurinas, no se había dado el caso de tener dos triunfadores el mismo año. A ellos se unen otras promesas que vienen empujando fuerte. Por todo ello, Vox reclama para este colectivo el sitio cultural que merecen, recalcando que Chiclana tiene una gran tradición dentro del mundo de la tauromaquia y de la cultura del toreo.